En este video, vamos a hablar sobre qué sucede cuando un automóvil tira aceite por la varilla de medición. Primero, es importante entender que la varilla de medición de aceite se utiliza para verificar el nivel de aceite en el motor. Si el aceite está saliendo por la varilla, es una señal de que algo no está funcionando correctamente en el sistema de lubricación del motor. Cuando el motor está funcionando, el aceite se mueve a través del sistema de lubricación para proteger las piezas del motor y reducir la fricción. Si hay una fuga en el sistema de lubricación, el aceite puede escapar por la varilla de medición, lo que indica que hay una presión excesiva en el sistema. Si el nivel de aceite es bajo, esto puede provocar daños graves en el motor, ya que las piezas no estarán lo suficientemente lubricadas. Además, el aceite también ayuda a enfriar el motor, por lo que una fuga de aceite puede provocar un sobrecalentamiento del motor y, en última instancia, una falla del motor. Es importante detener el motor de inmediato si se nota una fuga de aceite por la varilla de medición. Verifique el nivel de aceite y agregue más si es necesario. Luego, lleve el automóvil a un taller mecánico para que puedan inspeccionar el sistema de lubricación y reparar cualquier problema que pueda estar causando la fuga de aceite. Gracias por ver el video, suscríbete.